Bueno, vamos a continuar con la segunda charla y me vais a permitir que... Voy a mirar el título. Porque sé de lo que va, pero no me acuerdo exactamente del título y me parece importante. Porque quiero ser preciso en este título. Un segundo, un segundo. Este no es cuántico. Vale, es bestia a la bella. Eso, de la bestia a la bella. Tres animales que domesticaron a la humanidad por Carlos Sarabia. Eso es lo que pone textualmente. Claro, porque yo lo leí muy rápido y digo, tres animales que fueron, mi cerebro entendió que fueron domesticados por la humanidad. Pero no. El amigo Carlos, que por cierto os tengo que decir que fue un descubrimiento que hicimos en Ciencias en Boulevard. Que llegó el chaval y dijo, nunca he dado una charla de divulgación. Y se estrenó en Ciencias en Boulevard, que se peta. Y él la petó mucho, dio una charla estupenda. Y dijimos, pero este chaval, ¿de dónde sale? Pues nos va a hablar de este. Esto es lo que me sugiere su charla. Ya había entendido lo de que nosotros domesticamos, pero en realidad no. Luego lo pensé muy fuerte y es cierto. Los animales nos controlan. Así que, por favor, Carlos. ¿Me vas a ir dando la charla en el momento que te pongamos la presentación? Esto es el mando. ¿Se escucha esto? ¿Estás nervioso? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha detrás, ¿no? Decí hola. ¿Perdón? Sí, ¿la has puesto? ¿La has puesto la presentación? Bueno, pues... Payos técnicos, no pasa nada. La tenías, ¿no? En el PDF. ¿Pero la tienes en lápiz? No, la envié por correo. ¿Por qué domesticamos al animal? Eso os preguntaréis. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Qué buena pregunta. ¿Cómo se le ocurrió? Efectivamente. ¿Qué estaba haciendo? Efectivamente. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa muy fuerte. Porque dijo, mmm, ¿cómo mueve la boca la oveja esa? Ni siquiera tiene nombre el animal, pero... Llevo... Los vecinos dirían... No sigas por ahí, Enrique. El hombre normal. Me lo encontraba al bajar a la basura. Efectivamente. Qué bonito, ¿verdad? Sí. La humanidad, siempre movida por esos bellos instintos de supervivencia. ¿Lo dejaréis que recogiera del colegio a vuestros hijos? No sé. Una pregunta que también se le ocurre. No, el de... Ah, el que es... El domesticado. Mira, he domesticado un conejo. ¿Qué has hecho? Domesticado. Domesticado, domesticado. Sí. Está súper suave. No, pero a mí me preocupa mucho porque dice el perro. Pues bueno, eso ya sabemos porque salió en las películas que era un lobo que se partió una pierna, en fin. El otro lo cuida y entonces ya no se separan nunca de la vida. Así empezó los perros, claramente. Esa es la de alfa, ¿no? Claro, las películas no se equivocan nunca. Nunca, nunca. Hollywood... A mí lo que me preocupa es el que domesticó una vaca. Porque ese era un bicho con cuernos, ¿sabes? Ese era un bicho con cuernos de 300 kilos. Efectivamente. Sí, sí, sí. Me dijo, pues esto tiene pinta de ser manso. Llégate tú. Y la domestica. Tócale por ahí por abajo, ve qué es lo que... El primero que ordeñó también fue un... Seguramente fue una primera. No sé. Sí, sí. Porque los demás dijeron, uh, me tengo que ir a cazar mamuts. Ordeña tú. Te dejo aquí con los niños y con la vaca. Con los cuernos así de grandes. Yo no me metería en esa historia. Yo tampoco. Si hubiera dependido de mí estaríamos extintos hace mucho tiempo. También lo digo. Lo curioso es que, por ejemplo, esto no viene en la charla, pero los monjes benedictinos en el año 700, en Francia, domesticaron conejos, no sabemos por qué. Pero el caso es que ellos hacían una especie de pastelito, ¿vale? Ellos tenían prohibido comer carne. Entonces cogían el pastelito, le daban una vuelta, era una especie de ravioli, luego otra vuelta, luego otra vuelta, luego otra vuelta, y se tenía carne dentro y Dios no se enteraba, no pasaba nada. O sea, que comían carne y no... Porque Dios miraba y decía, uy, ya me la están liando, voy a mirar para otro lado. Al de la vaca, ¿no? Y dijo, mierda, si es que lo veo todo, todo el rato. Y dije, bueno, bastante tienen, son benedictinos. Ora et labora. Ora et labora. ¿Qué fue el otro? Et manja. Eso es lo que hacían, fundamentalmente. ¿Qué hacéis aquí? Ora et labora. Y comemos, mucho. Bueno, Alberto, ¿eh? Te recuerdo cómo te pones tú cuando falla algo, ¿eh? Estamos fuera de tiempo ya, ¿eh? Oye, por la ímpar hay algún plus, ¿no? O algo, no sé. Sí. Sí. Bueno. Y el cuello de botella, háblale del cuello de botella. El cuello de botella, el cuello de botella es importante. ¿Cuántos éramos? ¿Nosotros? 10.000. ¿10.000? 10.000. Está atasado más o menos, ¿no? 10.000 que se reproducían. El resto era, en plan, yo y yo no. O sea, que somos dos familias y nos ponemos estrictos. En verdad, sí. Pues nada, cuando quieras. Habrá quien piense que era un fallo, pero esto estaba previsto así, como todos habéis visto. Esto está todo planeado, en verdad. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. Os la hacéis todos, ¿vale? A mí me gusta mucho hacer preguntas al público, me gusta interactuar. No me gusta creerme más inteligente que el público, porque esto es una cuestión de todos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que pensaseis es, ¿cuál fue el evento más importante de la historia de la humanidad? Cada uno dirá el suyo, ¿no? Hay gente que dirá, por ejemplo, la caída de Roma. Cambio de paradigma. Hay gente que dirá el descubrimiento de América. Hay gente que dirá la máquina de vapor. Y algunos diremos, la cancelación de gran hermano. La cuestión, no sabemos exactamente cuál es el más importante, pero lo que sí que sabemos es que ninguno de ellos se hubiera producido si no hubiera sido por el primero, por la domesticación de los animales y plantas. Bienvenido a la charla y gracias por venir. ¿Qué es la domesticación? La domesticación es el proceso por el cual cogemos una planta o un animal que nos interesa para un fin, ponte por caso que queremos leche, queremos carne, queremos trigo, y lo seleccionamos artificialmente para conseguir algo de ese animal. Imagínate que tenemos una vaca con los cuernos enormes, y como estábamos comentando antes, llega el tío y dice, yo por ahí no voy a meterme. Tienes una vaca, lo metes en un recinto, tienes los teneritos, y eliges aquella vaca con los cuernos más cortos que encuentres. Y lo mezclas con el toro con los cuernos más cortos que encuentres. Luego, de eso sale una nueva camada, sacas más teneros, y luego vuelves a mezclarlo. Hay veces que lo que te vas a encontrar, el toro con los cuernos más cortos que te encuentres, puede ser el hermano, el padre, el sobrino de esa vaca. Entonces, eso dará una serie de problemas, de los que luego vamos a hablar un poco. ¿Cuándo empezamos con esto? Bueno, esto es el creciente fértil, la zona que hoy día es Israel, Siria, Turquía. Y esto hace unos 12.000 años, empezamos a domesticar plantas como el trigo, el centeno, cebada. Y, curiosamente, también en esa zona empezaron a domesticarse ciertos animales. Esto vino de una época de glaciaciones, los seres humanos se concentraron en torno a las fuentes de agua, y una vez estaban allí, lo que tenían era eso, cereales. Lo curioso es que estos cereales nos permitieron tener una cantidad de comida asegurada cada día, durante todo el año. Ya no éramos dependientes de la caza, ya no teníamos que depender de, bueno, voy a ver si me encuentro un mamú, a lo mejor sí o a lo mejor no. O sea, era un poco random, ¿no? Podías comer hoy o podías comer mañana. Sin embargo, el neolítico, lo que es la domesticación de los cereales, ya entonces sí conseguimos tener una fuente de alimento cada día. Lo mejor no es eso, sino que además también podemos proveer a nuestros animales domésticos alimento cada día. Con lo cual, podemos tener un reservorio de cereales y carne diario. ¿Qué nos permite eso? Estos son unos cazadores de Namibia, son cazadores-recolectores, y básicamente lo que hacen es levantarse por la mañana, buscar fruta, cazar lo que pueden y volverse para casa. Pero claro, el problema de estos cazadores es que la población que ellos tienen son muy pequeñitas. Hay algunos tribus que tienen como 200, 300 individuos, mientras que la domesticación nos permite llegar a esto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Sin embargo, antes de todo este proceso de domesticación, hubo un animal que fue el primero de los domesticados, y fue antes de la domesticación de las plantas y de meternos en ciudades, en empalizadas y todo ese tipo de historias. Este es el momento... ¿Cómo se llama este Pokémon? Que es para pensarlo, bueno, tampoco es muy complicado, ¿no? Tiene orejas, tiene pelo, cuatro patas, pega bocado, responde al nombre de Toby. Fácil, ¿no? Es un animal que cambió nuestra ecología, porque nos permitió ser cazadores mucho más eficientes. Nos permitió entrar en simbiosis con un animal que también era carnívoro, y que además tenía una técnica de caza bastante similar a la nuestra. Los primeros que lo domesticaron, Hollywood tiene razón siempre, fue como en la película, exactamente, pero lo que nos permitió eso, además, lo que nos permitió fue cambiar realmente nuestra interacción con el ecosistema, y no solamente eso, sino que también cambiamos la genómica del perro. El perro se expandió por todo el mundo. Prácticamente no hay un sitio de este mundo en el que no haya habido perros en algún momento. Prácticamente todas las culturas del mundo han tenido perros. Y los perros domesticados cruzaron con los seres humanos el Estrecho de Bering, cuando había un puente de tierra, hace unos 10.000 años, entre Rusia y Alaska. Poco después, el Estrecho de Bering se llenó de agua, y ya de ahí nos desconectamos. Y durante 10.000 años, hasta que llegó Cristóbal Colón, o los vikingos, a América, se perdió. Lo curioso de esto es que hubo muchos genes del perro que cambiaron. Hubo una gran cantidad de regiones genéticas del perro que cambiaron desde el lobo. Una de ellas, muy importante, es la de la milasa. La milasa, no se ve, pero bueno, vengo por aquí. La milasa es un gen, perdón, es una enzima, también es un gen, que permite comerte el almidón. El almidón es un azúcar de los cereales, un polisacárido. Y es muy difícil de comer para un animal que sea totalmente carnívoro. Entonces, si lo veis aquí, el puntero de este rojo, ¿no? Vale. Esta barrita azul representa el número de copias de milasa que un lobo normal tiene, que son dos. Cuantas más copias tiene, más proteínas puedes producir, más almidón puedes tomar, más cereales puedes comer. La proporción de milasa en diferentes razas de perros está más o menos por aquí. Tienen entre cuatro y cuarenta copias del mismo gen que los lobos tienen dos. Eso les permite alimentarse de cereales y se piensa que es un remanente de una coevolución con los seres humanos neolíticos que pasaron de comer carne todos los días a comer cereales y lo que tenía es que le da la sobra al perro y ya está. Y el perro que no tuviera las copias de la milasa, la evolución se lo lleva por delante, ¿sabes? Así de simple. Los usos del perro fueron muy variados durante toda la historia. Hay perros que se siguieron utilizando para la caza porque, bueno, es lo que siempre hemos hecho, ¿por qué parar de hacer eso, no? Luego los perros también nos permitieron domesticar al ganado, también nos protegieron las casas, con lo cual nuestros campamentos eran más seguros, nuestros hijos tenían más probabilidad de llegar adultos y tener más hijos, eso aumentó la población y en algunos casos, muy curioso, también sirvió como alimento. Los aztecas, por ejemplo, en Mesoamérica solamente se conocían dos especies domesticadas, perro y pavo, porque cuando se domesticaron todas las demás especies, entre Alaska y Rusia ya había un mar en medio, con lo cual todas las domesticaciones de animales posteriores a las del perro no llegaron de Eurasia a América. Esto es muy curioso porque además hay otro uso que se le dio y que pudo haber cambiado nuestra historia y nuestra relación también con el ecosistema, y es el perro en la guerra. Este de la izquierda que veis se llama Soloitzcuintle. Me he pegado tres días intentando aprenderme el nombrecito. Es un perro que tenían los aztecas, era un perro chiquitito, delgadito, sin pelo, más o menos así, muy gracioso, que servía como compañía, en fin, te sentías mejor en tu casa, pero ¿qué pasó? Los españoles, mejor dicho los castellanos, en el 1500 aproximadamente, se llevaron a este perro, el alano español. Este es un perro que se utiliza para domesticar toros. Cuatro de estos tumban a un toro, uno tumba a un jabalí, y yo lo he visto en vídeo. Te guarda el campo, te domestica al toro, o sea, es un perro magnífico. Los españoles se llevaron a estos perritos, que es más o menos así, tiene una boca, los rodearon de collares de pincho y dijeron, venga, dale. Podéis imaginar lo que pasó con el Soloitzcuintle este. No solamente eso, sino que a veces se utilizaron como castigo, ¿no? Estos perros, o sea que imaginaos el tema. Pero bueno, una cuestión de utilidad. El último uso del perro que podría haber sido crucial en la historia, pero que al final no lo fue, es el del Panzahund, ¿no? El perro tanque. En los años 30 los soviéticos amaestraban perros y les enseñaban a buscar golosinas debajo de los tanques. Decían, venga, Toby, ve para allá. Claro, el perro se escondía, tenía su golosina, y salía súper contento. Claro, a estos perros le ataron a la espalda una mina antitanque, que se activaba con un palito, que cuando se movía, petaba el tanque. Y durante un tiempo los usaron Stalingrado contra los nazis. Y funcionó. Lo que pasa es que el animalito no sabía diferenciar un tanque nazi de un tanque soviético. Entonces, un tanque, un tanque, un tanque. Ahí tiene que haber algo, ¿no? Entonces, podéis imaginar al típico comisario del pueblo, en plan, venga, Toby, corre. Te ve al perro. Bien, Toby, bien. No, Toby, no. Por ahí no. Toby, no. Toby, no. No, Toby. Ya no se salen mal los perros. El segundo animal del que vamos a hablar cambió nuestra genética. Este tampoco es muy complicado. Tiene dos cuernos, es grande, tiene manchas blancas y negras. Da leche. Fácil, ¿no? El caso es que este animal es muy importante, porque como veremos ahora, cambió radicalmente la genética de toda la población humana. Se domesticó hace unos 10.500 años. Esto que pone 8.500 años es antes de nuestra era. Es para no ser etnocéntrico y decir antes de Jesucristo. No, antes de nuestra era. Se domesticó a partir de este animal, el bos primigenio, que ya está extinto. Y lo curioso de este animal, cuando se domesticó, se domesticó en la misma zona, en Oriente Medio, y casi al unísono que con las plantas, es que nos daba la leche. Y aquí voy a pararme un segundito muy corto. Todos los mamíferos de este mundo, cuando son bebés, son capaces de tomar leche. Y es porque generan una enzima, que se llama lactasa, dicho de forma muy simplificada, que se come el azúcar de la leche, que es la lactosa. Claro, en la región anterior al gen, lo que tenemos es un sitio en el que se pega un inhibidor, y cuando llegas a la edad adulta, lo normal es que no sigas produciendo lactasa, con lo cual no puedes tomar lactosa. Sin embargo, hace unos 7.500 años, apareció una mutación en los seres humanos, en el promotor de la lactasa, en la región anterior al gen, que evitaba que se pegara el inhibidor. Con lo cual, esos humanos mutantes, eran capaces de tomar lactosa, eran capaces de producir la enzima. Esos humanos mutantes son los antecesores de la mayoría de los que estamos en esta sala. Fijaos cómo es la cosa, que desde hace 7.500 años hasta acá, han pasado unas 300, 400 generaciones de seres humanos. De una mutación de una persona en aquel momento, hoy en día el 35% de la humanidad es capaz de tomar lactosa. Ahora mismo no se dice que eres intolerante a lactosa, sino que tienes persistencia de la lactasa, es decir, que sigues produciendo lactasa. Y lo curioso de todo esto es que para que una mutación en un individuo al final llegue en 300 generaciones al 35% de 7.000 millones de personas, eso en términos de genética de población es una burrada. Es un cambio brutal. Los primeros que tuvieron la persistencia de lactasa pudieron alimentar a sus hijos, más de ellos sobrevivieron y se impusieron un poco al resto que no podían tomar lactosa. Eso hoy en día no pasa, porque hoy en día con las vacunas es muy complicado se temor a un niño. Es una tragedia porque es muy complicado. Anteriormente las abuelas, he tenido 8 hijos y me han sobrevivido 5. Me han muerto 3. Bueno, al menos 5 siguen. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día tenemos leche de sojo y esas cosas, con lo cual... Pero durante las primeras etapas de la civilización sí fue una diferencia muy importante. Tanto es así que la vaca, la leche, permitió colonizar ambientes extremos. En África permitió colonizar el desierto. Los mazai, por ejemplo, vienen en zonas de sabana, áridas de estepa casi. Y en ambientes fríos, permitía tener una fuente de proteína cuando no había demasiada caza, cuando no había demasiado que comer en los alrededores. Por ejemplo, en las zonas de las Islas Británicas y en los países nórdicos, casi el 100% de la población es capaz de tomar lactosa. En el caso del Mediterráneo, es mucho más bajo. El tercer animal del que voy a hablar es... Es súper fácil, ¿no? ¿Quién es este Pokémon? Es el que cambió nuestra historia. Tiene cuatro patas, corre muy rápido, tiene crines, estaba cantado, ¿no? Este animal se domesticó hace unos 5.500 años en la zona de la antigua cultura de Yamna. Era una zona que estaba entre Ucrania y Kazakistán y que es muy curiosa porque tiene los primeros enterramientos de carros de caballo y huesos de caballo domesticados, ¿no? Lo curioso de esta gente es que se hizo el estudio genómico de algunos restos de ADN antiguo de humanos de aquella época, de aquella región, y se descubrió que hasta un 30% del genoma de los europeos actuales viene de esa civilización. Para que nos hagamos una idea, en 1939, el censo de Alemania era unos 80 millones de personas. Si imaginamos que todos los judíos que murieron, 6 millones, venían de allí, se perdió un 7,5% de la población. Aquí estamos hablando del reemplazo de un 30% de la población. Imaginaos que los primeros que eran los de Yamnaya se expandieron por Europa, arrasaron civilizaciones de las que no tenemos ninguna referencia ni escrita ni prácticamente arqueológica porque, vale, tenían cabras y vacas, etcétera, pero vivían en empalizadas o en casas de adobe, prácticamente no dejaban restos, ¿no? Y esos fueron los que dieron la genética del 30% de lo que tenemos hoy en día. Tanto es así que incluso la domesticación del caballo se solapa con el inicio de ciertos grupos genéticos que hoy en día están en Europa, también de esa expansión de los Yamnas y además de la expansión de las lenguas indoeuropeas. No es una casualidad. Las lenguas indoeuropeas se piensa que su origen también está en la misma región. Y de aquí entran lenguas latinas, lenguas germánicas, lenguas eslava, farsi, algunas lenguas de la India e incluso posiblemente los primeros caracteres chinos. O sea que el tema de amigas. Con el paso del tiempo las distintas civilizaciones, cada una tuvo un caballo nuevo, una técnica nueva de domesticación o algunas técnicas nuevas para montar en él, ¿no? La expansión del Imperio Árabe es impensable la expansión del Islam, fijaos cómo es, sin el pura sangre árabe. Prácticamente impensable. De igual forma, la expansión del Imperio Mongol sin el caballo mongol hubiera sido imposible. Cada civilización traía una técnica nueva, una tecnología nueva asociada al caballo y conseguía imponerse a la anterior. Esa fue la carrera armamentística hasta que empezamos a utilizar carros blindados y cosas así. De hecho, en la América Precolombiana era desconocido porque en el momento en que los castellanos llegan a América, fijaos en el perro, por cierto, este es un alano. En ese momento, el caballo llevaba extinto en América miles de años, con lo cual, era un impacto enorme y cuando llegaron los primeros castellanos, digo castellanos, pero después ya se consideraban todos españoles, al principio solamente los castellanos tenían derecho a América, ¿no? cambió radicalmente la historia de ese continente. ¿Cuáles fueron las consecuencias, tanto para animales como para humanos, de la domesticación? En primer lugar, la superpoblación. Es complicado pensar en la superpoblación de los países asiáticos actual sin la domesticación del arroz y del búfalo de agua o del buey que tiraba de los araos. Muy complicado. Pensar que el país más pequeño y más, no voy a decir mierda, pero más restringido la costa del sudeste asiático es Vietnam. Es un país súper pequeño, además es una franja de tierra. Ese país tiene 96 millones de personas, es el doble de la población española y se mantiene a base de arroz. Punto. Tanto es así que cambió la historia. Diferentes regiones del planeta evolucionaron a distintos tiempos. En el año 1500, mientras que en Europa teníamos domesticados la vaca, la cabra, la oveja, el perro, el caballo, el cerdo, y teníamos muchísimas plantas, en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Mesoamérica, solamente tenían domesticados el perro y el pavo. Era la fuente de carne que tenían los aztecas. En la zona de la región andina, el imperio inca, tenían domesticados el perro, la alpaca y la llama. Punto. Entonces, claro, eso a nivel de civilización te da una ventaja en la que nunca habíamos pensado antes. Incluso en la región de África, la expansión del neolítico o de la domesticación de las vacas se frenó por la malaria durante miles de años y se restringió al Valle del Rift. Tanto es así que solamente cuando las primeras expansiones grandes de africanos en el año cero de nuestra era, 500 aproximadamente, que fueron los bantúes, que fueron los primeros que tenían una agricultura desarrollada y se expandieron hacia el sur de África desplazando todas las otras tribus, en el año 1000 de nuestra era, cuando ya habían estado fuertes en Europa, ellos estaban en la edad del hierro, prácticamente. O sea, cuando en el 1800 se enfrentan los británicos a los Zulues, estaban enfrentados a un imperio clásico, estilo imperio romano, casi, o a ese nivel de tecnología, mejor dicho. También el efecto de la domesticación es la zoonosis. La zoonosis es cuando un parásito característico de una especie salta a la barrera de la especie e infecta a otra con unas pequeñas mutaciones. Un ejemplo muy claro de esto es el virus de la inmunodeficiencia de simios que afecta al chimpancé, que le cambias un 1 o 2% del ADN, salta al ser humano y en 1930 tienes el HIV que es el que causa el SIDA. Estas infecciones fueron muy importantes también para cambiar la forma de los seres humanos de Eurasia en aquel momento. Incluso una muy importante fue la viruela, la que tenéis abajo. Esto es de un códice azteca. Ya que los americanos no conocían los animales domésticos eurasiáticos, nunca habían estado en contacto con infecciones que eran propias de pollo, de vaca, por ejemplo, la viruela. Y cuando llegaron los europeos a América, fue como soltar una gota de Fairey en aceite. ¿Se habéis visto el anuncio? Perdón por la... No quería hacer tampoco publicidad. No me pagan. O sea que las infecciones a las que nosotros estamos adaptados y tenemos resistencia, nosotros las portamos a otros sitios del mundo que no las conocían. Finalmente, los efectos de la domesticación a animales son muy variados. Te puedes imaginar el típico farero que lo destinan a un faro en una isla perdida en el Pacífico. Al principio es una isla desierta, hay ratas, hay pájaros, hay lagartos, y entonces el farero dice, me siento solo, voy a traerme a mi gato de Inglaterra a ver qué pasa. Y al cabo de un año ya no hay lagartos, ya no hay ratas, ya no hay pájaros, ya hay gatos. Eso es una invasión biológica. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, en Australia cuando el dingo o el perro que trajeron los seres humanos con el paso del tiempo y por presión extinguió al tilacino que era el depredador natural de Australia y cuando el conejo entró en Australia se multiplicó y como no tenía ningún depredador natural pues ya está. Finalmente, y aquí quiero partir una lanza en contra de los perros de raza y a favor de los chuchos y cosas así, ya hemos dicho al principio que cuando tú cruzas un toro con los cuernos cortos y una vaca con los cuernos cortos hay veces que el primero que encuentra es el primo el hermano o el padre incluso de la que te ha salido con los cuernos cortos y eso da un problema de endogamia. Eso hace que se acumulen mutaciones en el genoma, eso hace que se acumulen enfermedades de herencia y hace que, por ejemplo, los caballos de carrera que están hipermezclados perdón, consigo mismos duren dos o tres carreras antes de que se les partan las patas o que aparezcan perros como este animalito que es el perro sin cuello un perro Fernando Alonso y cosas que pasan, ¿no? En los últimos 100 años el impacto de los perros de raza ha sido brutal. Hemos estado buscando perros con características cada vez más estrafalarias, cada vez más arrugados, cada vez con la cabeza más redondeada, cada vez el carlino tiene el morro cada vez más para adentro y claro, eso causa una serie de problemas en los animales increíbles. Fallos de riñón, problemas respiratorios, no pueden andar cuando nacen, terrible. Así que yo parto una lanza porque nos comportemos de forma un poco más cívica, dejemos de buscar perros de raza, pagar 400 pavos por ellos, es absurdo, y que también nos domestiquemos un poco, aunque no como esta gente. Muchas gracias. ¿Tiene tiempo? ¿Tiene tiempo? Gracias.